La dermatóloga Tania Teller afirma que el cáncer de piel se está dando con mayor frecuencia en el país. También se está presentando en personas jóvenes. De hecho, uno de los cánceres más comunes hay es el carcinoma vasocelular, seguido del espino celular. Y en tercera incidencia, pero no menos importante, es el melanoma maligno. Así que tenemos que cuidarnos. Son muy propensas en personas que se asolean o que toman mucho sol por muchas horas. Y entonces, lamentablemente, como el cambio no lo vemos inmediatamente, sino a través de los años no le damos la importancia que realmente amerita. Hablamos que el cáncer de piel ahora lo estamos viendo en personas más jóvenes. Tienes antes era un cáncer que se miraba de los 45 años en adelante, ahora lo estamos viendo en personas jóvenes de 20 y 30 años. Equivale a que las radiaciones solares que estamos recibiendo son más fuertes y están manifestando las lesiones a más temprana edad. Teller recomienda a la población en este verano a cuidarse del sol. También consumamos productos ricos en vitamina C y antioxidantes, como está ahorita de temporada el mango, el jocote, la papaya. Es importante que hidratemos nuestra piel, ¿verdad? Que usemos cremas hidratantes antes y después de bañarnos o de salir al exponernos al sol. También consumamos agua de 2 a 3 litros. No olvidemos también que tenemos que mantener el distanciamiento y el uso de mascarillas. No podemos bajar la guardia porque todavía tenemos la pandemia, ¿verdad? Y es importante que cuidemos a los menores. Tengámoslo siempre a la vista, no nos introduzcamos al mar si acabábamos de comer, esperemos unos 45 minutos para poder introducirnos al mar. Y evitemos las quemaduras en los niños. Usemos protector solar en los menores de 6 meses a más porque son los más propensos a que tengan una quemadura solar. Noticias 12, Darlene Tellez.